¡Ojo a las declaraciones de Mbappé! Pero antes vamos con Messi y su posible vuelta al Barcelona. El futuro de Lionel Messi ya comenzó a dar de qué hablar. Su contrato con el Paris Saint-Germain vence el 30 de junio de 2023, con opción de prórroga por un año más, pero todo apunta a que el argentino tomará una decisión definitiva tras el Mundial de Qatar. De hecho, el argentino no quiere entablar conversaciones ni diálogos con nadie, pues está 100% concentrado en jugar el Mundial con Albi Celeste. Quieren que se quede en la capital francesa, ya que aún lo ven como una pieza clave en su equipo, junto con Eymar Junior y Kylian Mbappé, pero no son los únicos. El FC Barcelona sigue contando en el regreso del astro, que dejó al Camp Nou por la puerta trasera en el verano de 2021, porque el club no pudo permitirse renovar su contrato. Los catalanes quieren que la pulga regrese para este 2023 como agente libre. La puerta ha dicho en reiteradas ocasiones que Lionel Messi se merece una gran despedida con el Barcelona y su salida en 2021 no puede ser el final de la historia como culé. Sueñan con que Leo marque su retiro dentro de las filas del FC Barcelona. El periodista Fabricio Romano, especialista en el mercado de fichajes, señaló que los azulgranas sueñan con el regreso de Lionel Messi. Esto ya es de conocimiento del futbolista, que dejó claro que no tomaría ninguna decisión antes del Mundial. El asesor deportivo del Paris Saint Germain, Luis Campos, sugirió recientemente que Messi debería quedarse unos años más. En una entrevista con RMC, el portugués reveló que ya le han consultado al argentino sobre su futuro, para tener una idea de lo que piensa con respecto al año opcional que tiene su contrato. Pregunté a Messi si se quiere quedar y le dije que espero que se quede durante los tres años que tengo de contrato. Estoy muy satisfecho con Leo. Aunque su primer año en el Parque de los Príncipes fue difícil con su proceso de adaptación, ha sido un comienzo de temporada muy bueno para Messi. Muestra de que se siente más libre de presiones y más cómodo, compartiendo campo con Neymar y Mbappé, especialmente con el brasileño, con el que tiene una relación excepcional sobre el sette. Actualmente suma seis gores, cinco en Ligue 1 y uno en la Champions, y ocho asistencias, siete en Ligue 1 y uno en Champions. Por tanto, esta es la visión general del posible regreso de Messi a Barcelona. Vamos ahora a hablar, como hemos dicho, de uno de los compañeros en ese tridente atacante del PSG esta temporada de Kylian Mbappé. Y es que tras los últimos partidos del PSG, en los que Neymar y Messi se han llevado todas las alabanzas, ha dejado un dardo el francés a la prensa tras su partido con la selección. Kylian Mbappé marcó un gol y fue una de las figuras en la victoria de Francia por 2-0 ante Austria, que sirvió para que la selección francesa evitara el descenso a la Liga B de la UEFA Nation Lakes. Una vez finalizado el partido, el delantero francés habló con distintos medios en la zona mixta y expresó sus sensaciones por el triunfo del equipo de Didier Deschamps. Realmente no queríamos perder y descender. Teníamos muchas ganas de asentarnos en el campo contrario, de marcar nuestro juego. Lo intentamos mucho, también nos faltó realismo. Marcamos temprano en la segunda mitad, luego metimos el gol de descanso y luego manejamos un poco. Creo que el público se lo pasó genial. Cuando uno gana durante todo un encuentro en la selección francesa es complicado, pero no teníamos dudas. Conocemos nuestras fortalezas, incluso con muchos cambios en el equipo, tenemos una plantilla increíble, siguió la tortuga. Por su parte Mbappé admitió que en Francia siente más libertad que en el PSG, donde comparte delantera con Lionel Messi y Neymar. Es diferente, tengo mucha más libertad aquí. El entrenador sabe que hay un 9 como Oliver Girard, que se ocupa de los defensas. Yo puedo andar y salir al espacio con más comodidad. En París es diferente, no hay eso. Me piden que haga de pivote, es diferente. Por último, el delantero se refirió a la polémica con los derechos de imagen. No fui yo quien solicitó acuerdos, todo el equipo quería eso. Después, no me importa estar al frente del escenario si es beneficioso para mis compañeros. Ser criticado no cambiará mi forma de jugar y vivir. Si puede ayudar a la banda, no me importa. Creo que todo el grupo está feliz. Por tanto, claro y contundente Mbappé, aquí tengo más libertad que en el PSG.